porque nos enlazamos vía Skype en este momento hasta México para hablar con un exitosísimo cantautor muy joven pero que ha probado ya bastante, bastante las mieles del éxito primero como cantautor, como compositor debo decir y luego como intérprete estamos conectados con Horacio Palencia a esta hora ¿Cómo estás Horacio? Hola, ¿cómo están? Saludos a todo Guatemala a todos los que nos ven a través de tu programa y pues nada, feliz aquí desde la ciudad de Mazatlán, Sinaloa saludándolos a toda la gente Eso te iba a preguntar, si estabas desde tu tierra, obviamente desde Sinaloa, es un placer conocerte, saludarte y disfrutar un poco de esta charla Horacio y felicitarte por tanto éxito sos un hombre bastante joven y sin embargo una gran trayectoria allá Gracias, gracias, pues la verdad siempre fue mi sueño escribir canciones y que otros artistas grabaran mis temas y pues gracias a Dios desde chiquito desde que tenía 16 años he andado en esto de la música, de la composición y gracias a Dios, pues hasta ahorita hemos tenido pues grandes logros, ¿no? Gracias a que el público ha aceptado mis canciones ha conectado con el sentimiento que le he puesto a mis canciones y pues eso me llena de felicidad y me motiva mucho a seguir haciendo más canciones ojalá que pronto tengas la oportunidad de viajar por tu país y llevarle mi música a toda la gente en vivo y en directo para allá Ojalá terminando la pandemia te vengas para acá Horacio y hagas algún showcase, algún concierto para disfrutar en vivo de tu trabajo pero te decía que desde muy jovencito como bien decís, desde los 16 años te has cobiado con los puros pesos pesados de la música regional mexicana Sí, fíjate que yo empecé con la arrolladora Banda Limón que me grabaron algunos temas pues muy importantes, ¿no? entre ellos de ti exclusivo y que quede claro heridas que se curan ya te perdí la fe y después vino pues una mancuerno muy importante con mis amigos de la banda MS que me grabaron pues varias canciones romanticonas y rancheras entre ellas mi razón de ser hermosa experiencia no me pidas perdón me vas a extrañar solo con verte y el año pasado tuvimos la fortuna de grabar una canción que escribí precisamente en este lugar que le digo yo mi rinconcito de inspiración porque aquí han nacido muchas canciones Es la sala de partos Ándale la sala de partos donde hayas entre ellas la de amor a primera vista que grabé junto con mis amigos de Ángeles Azules y Belinda el año pasado que pusimos a bailar aunque yo soy medio malo para bailar pero bueno por lo menos hicimos una cumbia en donde pusimos a bailar a mucha gente y pues la verdad muy feliz por el resultado que tuvimos con esta canción y también una composición que hice junto con mi compadre Giovanni Cabrera que se llama A Través del Vaso que también ha tenido mucho mucho éxito en estos últimos meses y pues nada felices de presentar también temas nuevos míos como mi error favorito ya en medio de esta pandemia que quisimos aventarnos vamos a lanzar estos temas mi error favorito y la nueva que traemos ahorita que se llama Por Razones Obvias esto te iba a preguntar en un ratito vamos a hablar de Por Razones Obvias pero es que Horacio no me dejarás mentir que la música regional mexicana la banda y todas estas expresiones muy de México son de los pocos géneros que todavía guardan romanticismo que todavía le cantan al amor a la mujer a la pareja pero pareciera que no te ha ido muy bien en el amor o es al revés pues mira yo hago de todo no hago canciones tanto de amor como de dolor de todo un poco pero sí pues yo creo que sí me han roto mucho el corazón porque pues hay canciones así bien llegadoras también pero pues también tengo canciones muy románticas que pues es una de las cosas que me caracteriza canciones románticas como Mi Razón de Ser como Cuidaré de Ti como Niña de Mi Corazón de Ti Exclusivo Solo Converte que pues yo pienso que el amor nunca va a pasar de moda y es muy bonito que dediquen esas canciones que tú haces en un momento de inspiración y luego que te digan hombre pues gracias a ti conocí a mi esposa y gracias a ti este embaracé a mi mujer con tus canciones no te digo que esa es la sala de partos ahí van naciendo cada vez más criaturas con esa música ¿no? sí hombre literalmente hablando ¿no? y de todo tipo pero sí es muy bonito ¿no? conectar con el sentimiento del pueblo con el sentimiento de la gente y cada vez tus canciones estén llegando a más países también genial bueno Horacio antes de que presentes a tu nueva criatura a tu nuevo retoño que es esta canción por razones obvias cuéntame ¿qué se viene para el futuro? obviamente estamos todos en cuarentenados en confinamiento estamos en stand-by esperando que pase todo esto de Dios quiera pronto pero ¿qué viene después de esto? porque supongo que estás con los motores encendidos para que en cuanto pase la pandemia pues sigas trabajando claro claro pues mira ya estoy ahora sí que estoy con un pie en el avión ya porque ya la verdad tenemos pues desde los premios Spotify que fueron a principios de marzo no he salido a ningún lado que tenga que ver con agarrar un avión o algo así siendo que antes pues cada semana andábamos para allá y para acá entonces pues sí ya hace falta ¿no? ir a ir a todo pero pues sí estamos tratando de cuidarnos pues porque hombre parece aquí en Mazatlán parece que el brote se puso peor y cada vez hay más gente enferma y pues uno tiene que cuidarse sobre todo por la familia ¿no? por los papás que son los más peligrosos claro y este y por eso pues he tratado de estar aquí en el encierro de mi rinconcito de inspiración a mi casa y listo ¿no? así tiene que ser Horacio sí gracias estamos planeando cosas muy padres seguimos haciendo música seguimos componiendo canciones seguimos grabando canciones en el estudio vienen por ahí unos duetos muy 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 padres vamos a grabar también algunos videos musicales ahí dentro de las de las circunstancias este pero muy padre el video de por razones obvias ya está de hecho ahí en youtube para que lo vean es un video muy natural muy 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 bonito muy muy orgánico lo hicimos sin pensarlo eso te iba a preguntar Horacio que aproveches para presentarlo con todo el orgullo que representa a tu nuevo bebé a por razones obvias para que me cuentes brevemente de la producción y del video y ya de una vez lo presento pero lo queremos ver claro que sí Alejandro pues a toda la gente que nos ve en Guatemala y a los alrededores también les mando antes que nada un beso a todas las muchachonas a todos los hombres les mando un abrazo cariñoso a distancia y les presento mi nueva canción que se llama por razones obvias ya lo pueden buscar en youtube ahí está el video oficial para que lo dediquen la compartan y disfruten de esta nueva canción se llama por razones obvias de un servidor Horacio Palencia Justo que se le dieron a pieza a a